Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que son millones de mexicanos los que sostienen que están mejor en este sexenio que en los anteriores. Incluso asegura que en las encuestas, en todas, incluidas las de sus adversarios, su sexenio no está reprobado. También hoy el mandatario federal aseguró que no existe ninguna prueba que demuestre que su hijo Andrés ha ido al gobierno de Quintana Roo a pedirle que den contratos a sus amigos, asegura el mandatario mexicano, que por eso él sostiene que no es real. Pero bueno, pues también insiste en que otro tipo de reportajes que tienen que ver, por ejemplo, con el Instituto de la Transparencia, esos sí son verificados y que también son creíbles. También hoy el presidente López Obrador informa que no asistirá al informe de labores de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, pero que en su lugar va a asistir la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, no da más detalles sobre este asunto. Finalmente, en el tema de Texcaltitlán, Estado de México, aseguran que continúan las investigaciones, pero que también se amplía el número de elementos que acuden a blindar esta zona y los límites del Estado de México para evitar que suceda alguna represalia por lo acontecido en días pasados, en el que, bueno, pues asegura el gobierno federal que hubo un enfrentamiento entre integrantes del grupo criminal y también pobladores de la zona. Dice el mandatario mexicano que la permanencia de los elementos será hasta que se den las condiciones para que regresen estas fuerzas federales. Estos fueron los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Dalila Escobar.